Y hola Tortuguitas, que hacen, che, y bueno, estamos acá en un gran video de HowFlipper al canal Tortuguitas, Tortugones Estamos acá en la casa de los novios, que estamos por... por... estamos... ta-ta-ta-ta A veces hablo en ruso, sí, me di la dosis, la rusa de... de nada, del tema del coronavirus Porque bueno, hay que cuidarse, yo me quedo en casa, no sé si vos te quedas en casa, pero hay que quedarse en casa Hay que cuidar a nuestras familiares, etcétera y todo eso, eh, ta-ta-ta-ta Pero hoy estamos en HowFlipper y compramos una hermosa casa, eh, nada, ya tenemos mansión, sí, sí Estamos por... vamos a vender después lo que van a hacer la oficina anterior Porque teníamos una oficina, una oficina, lo que van a hacer, eh, la primera que te toca, la primera oficina que te toca Entonces, esa la vamos a vender, todavía no la vendimos, sinceramente Estaría bueno venderla, eh, uy, no puedo pasar, sí, acá está Me gustaría, me gustaría la van a hacer vender porque ya tenemos una mansión Ya somos millonarios, hagan este gran juego, sinceramente Y por qué no, en el día de mañana podemos ser millonarios en la vida real Pasa que todo hay que... el tema, esto es un juego de bienes raíces Cómo invertir, etcétera, en qué va a estar, ta-ta-ta-ta, bueno, en fin Entonces, ya pudimos comprar una remansión, pero bueno, eh, falta remodelar, obviamente Ahora después, bueno, eh, no sé Después lo que podemos hacer es algún día les voy a mostrar como... eh, no sé si... eh, hacer... eh, el tema de la remodelación No sé si hacerlo atrás de cámara, más que nada atrás de cámara o no Me gustaría hacerlo atrás de cámara para que no sea tan larga la serie, sinceramente Es una casota, es una mansión que tiene 20 millones de habitaciones, etcétera Es decir que la compré con muebles y todo eso, porque acá en el juego Porque si no, es como que... no tiraba nada Es como... y las... las pinturas, le estoy poniendo un color... no sé, eh... verde Color del canal de las tortuguitas, por cierto Tortuguitas, tortugones Entonces, hay que meterle onda Hay que meterle onda ¿Eh? Vamos a ver, toblamos acá Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ui, perfecto Muy bien En canal tenemos YouTube Live 1 Porque ahora salió el 2 Que lo quiero subir también Obviamente YouTube Live 1 Así que nada, vamos a ver Vamos a ver Tenemos en la serie YouTube Live 1 contra strike, tenemos un poco de todo, 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 todo abajo en los comentarios, pedís algún juego que quieran que yo suba al canal o algo, lo probamos si les va a gustar a la gente, lo subimos y si no, paramos y no hay ningún problema, perfecto, esto lo hicimos en el capítulo anterior, vamos a seguir pintando, del mismo color que en el sótano y que arriba también atrás de cámara no quise limpiar las ventanas nos faltó limpiar sinceramente las ventanas pero no, que no conda el pánico que no conda el pánico a gente que no conda el pánico, perfecto vamos a ver ahí, perfecto, bien, bien bien, 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 vamos vamos, vamos, ahí está y para el mes para el mes, más que nada lo que estamos subiendo es Minecraft mundo extremo sinceramente, ya está Minecraft mundo caparazón que tiene como si, 47 capítulos no les voy a contar obviamente el final que lo que pasó con el dragón en Minecraft porque si no, es como que si no, es no tiene sentido contar algo que quizás ustedes quieren ver vieron, etcétera y todo eso entonces pueden mirar la serie de Minecraft que está muy entretenida está muy entretenida muy buena también así que nada vamos a ver tac, tac, tac muy bien ponemos esto hacia acá vamos a ver seguimos pintando y esta y esta de este lado ya casi está vamos a ver perfecto bien muy bien y esto creo que ya ya está vamos a ver si hay gente ya está ya está y que se haga la luz como dijo Dios perfecto muy bien ponemos esto acá llevamos esto por acá llevamos esto por acá vamos a ver y lo que me gustaría igualmente te le voy a poner puertas blancas no, igual no están rajadas las puertas entonces no tampoco estaría bueno gastar en boludeces entonces vamos a ver vamos, vamos, vamos la casa de los novios segunda parte es tremenda esta parte es tremenda gente la parte está buena está buena está buena perfecto ponemos esto acá enciende la luz perfecto vamos, vamos, vamos esto también me parece como vas a poner una biblioteca un escritorio o algo vamos a colocar acá vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos mi gente vamos, vamos, vamos a ganar que esta banda quilombera no te deja no te deja de alentar vamos, vamos perfecto pintamos acá y un rosita lindo tremendo está lindo el rosita este espero que a usted les esté gustando también obviamente vamos a ver ponemos esto acá esto acá y esto acá perfecto bien bien, perfecto y esto creo que ya está bien vamos, vamos que no quiero que se haga de noche porque falta el capítulo anterior la primera parte de esta casa me olvidé de poner las instalaciones de la electricidad me había re olvidado que dije que a lo último de cortar el capítulo anterior iba a poner las instalaciones de electricidad las instalaciones eléctricas pero es como que no no se pudo vamos a ver perfecto bien combina combina el color de la puerta combina el color de la puertita eso me gusta que combine no más que combine si está haciendo de noche acá en hope flipper todavía igual en la vida realista vamos con un son si como las es de tarde todavía no se va a hacer de noche pero bueno vamos a ver seguimos pintando seguimos 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 perfecto bien ahí seguimos 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 ya falta muy poquito mi gente vamos a colocar esto acá vamos de vuelta agarramos el pincel perfecto y seguimos seguimos como vamos como vamos así que nada para ver esto perfecto bien yo la verdad no se si hacer cortes porque la verdad no se si les gustaría que haga cortes o algo por el estilo la idea de hacer todo en cámaras que vean que somos serios en el canal hacemos todo no hay prisa más que nada no me hace ni bien ni buen jugador ni malo ni mal jugador lo que van a hacer tardar un poquito más así que yo sé que eso ustedes gente lo entienden obviamente vamos a ver pero en los comentarios me dejan su crítica si yo puedo lo que van a hacer tratar de obviamente entender entenderlo y entenderlo si tengo un error o algo me lo corrigen ustedes que lo están viendo de afuera y vamos digamos avanzando con el canal obviamente a ver vamos a ver perfecto por acá por acá perfecto esto es una la verdad una habitación grandísima es una sala de estar con cocina americana sala de estar con cocina americana perfecto muy bien como sería la cocina latinoamericana no o no existe vamos a ver vamos vamos perfecto ponemos esto acá seguimos pintando porque no seguimos pintando ahí estamos ahí estamos y creo que creo que ya creo es lo que yo creo creo que ya está vamos a ver es lo que no sé si gente si me estoy justito justito antes que se haga de noche para poner la electricidad porque si no gente como que justito igual esto ya está creo si esto ya está bien si esto ya está muy bien justito gente esto también vamos a darle un poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto lo vamos a poner para arriba esto es lo mismo vamos 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 perfecto y todavía queda un poco de luz ojo en home flipper todavía está el solcito así que no cunda el pánico seguimos optimizando el tiempo ya hace noche ya empiezo con la electricidad ya empiezo con la electricidad así que si no no vamos a ver nada entonces es como que lo mismo acá optimizamos el tiempo optimizamos vamos 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 perfecto vamos perfecto vamos a ver ahí y queda la madera esta queda así que la voy a a dejar vamos a ver y vamos a seguir por acá perfecto vamos ya falta muy pero muy poquito no se termina más la pintura ahí está y alcanzó para arriba también obvio que bueno que bueno entonces esto creo que ya ya está muy bien perfecto bien entonces bastante bien creo que ya bastante bien lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a vender claro estas así vamos a vender esto así estas instalaciones así perfecto vendemos esto también lo subimos arriba de la mesa porque somos guapos vendemos esto también se hace de noche vendo bueno lo estoy hablando cada rato vamos a ver casi casi gente miren que todavía es de día casi se hace no creo que se haga de noche del todo entonces necesito igual necesito igualmente necesito esto lo tendría que hacer en el capítulo anterior me olvidé gente obviamente mil disculpas entonces perfecto muy bien muy bien lo mismo todavía hay un poquito de luz todavía si todavía todavía hay luz todavía así que ponemos esto acá esto no hay luz perfecto no hay luz perfecto no hay luz bien vamos a ver acá también perfecto bien ahora ponemos lámparas perfecto y ponemos 1 2 1 como que se buggeó ahí ¿no? 2 3 y acá vamos a poner 1 y 2 perfecto lo mismo acá 1 2 3 4 y 5 perfecto acá lo mismo ponemos las las luces bien acá lo mismo ponemos 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 y ponemos lo mismo acá ponemos 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 y ponemos perfecto vamos a ver esto ya está esto ya está esto no está seguimos poniendo y acá ya está perfecto acá arriba ya está encima de las lámparas lo que voy a hacer lo que voy a hacer es lo siguiente acá ya está y ponemos acá y acá perfecto que trabajo que es una casa grande así da bastante bastante trabajo esto claro esto por acá son muchas lámparas sinceramente esto lo mismo por acá por acá por acá y por acá perfecto esto es lo mismo perfecto esto por acá perfecto esto por acá también pusimos ventilador también por las dudas y creo que ya está faltaría acá incluso acá ahí ahí y ahí muy bien entonces esto sería algo así que no terminamos más ahí estamos perfecto voy a eliminar este y también vamos a ver más esto está complicado donde va la electricidad pero pero va queriendo va queriendo gente yo sé que sigue va queriendo ahí está perfecto ahora tenemos que poner las instalaciones tenemos que hacer todo el mismo procedimiento pero con las instalaciones a ver ponemos esto acá que sea uno lindo ahí vamos a ver ponemos esto acá y esto acá más que nada y prendemos por ejemplo y que se haga digamos la luz no acá me olvidé perfecto no 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 hay problema entonces esto sería así vamos a ver me faltó digamos perdón gente me faltó lo que van a hacer lámparas acá digamos y el trabajo ya así gente digamos está complicado este juego obviamente cuando se se nota que es más que nada vamos a ver cuando hay que hacer de todo obviamente se va complicando la electricidad no estaba muy buena sinceramente las lámparas y todo eso y avanzamos con lo que viene a hacer con la pintura con la electricidad bastante también obviamente ya estamos casi por cortar esta gran parte de este gran capítulo de segunda parte de la casa de los novios pero por el momento vamos a terminar lo que viene a ser la luz estaría bueno terminar la luz ya terminarla digamos y ya cortar el capítulo obviamente vamos a ver seguimos pintando bastante bien seguimos seguimos y acá lo mismo perfecto y esto lo vendemos bien bastante bien bien entonces esto ya estaría bastante bien vamos a terminar de pintar obviamente vamos 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 ahí estamos ahí estamos y va quedando va quedando el sótano va quedando la casita bien pintadita de rosa la casa de los novios después nos falta decorarlo obviamente poner ponerlo de sala salas baños que se yo etc nos falta bastante pero bueno voy a seguir con lo que viene a ser con perfecto con la electricidad obviamente voy a seguir así terminamos la electricidad si no se está haciendo muy pero muy largo lo que viene a ser este este como se llama vamos 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 este capítulo más que nada voy a poner uno pongo esto acá pongo esto acá esto acá perfecto vamos a ver esto ya está esto ya está bien y faltaría más que nada faltaría acá ponemos uno acá prendemos que se haga la luz ponemos otro acá que se haga la luz otro acá que se haga la luz perfecto perfecto bien bastante bien y ahí estamos gente ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos lo que voy a hacer es terminar de de limpiar las ventanas que nada lo tendría que hacer en el capítulo anterior no lo hice obviamente pero vamos a terminar de limpiar estas ventanas perfecto es grandísima esta casa obviamente también una de las casas grandes también es grande así que hay que hacer un poco de todo entonces va quedando todo va quedando no sé si no tenemos tiempo gente no sé si tenemos tiempo para seguir pintando o algo pintamos el próximo capítulo no hay problema pero me gustaría también dejar ya todo todo pintado ya más que nada para hoy en este capítulo hicimos pintura bastante bien hicimos electricidad etcétera todo y para el próximo capítulo me gustaría ya dejar la electricidad hecha la pintura hecha todo para que la fontanería para hacer fontanería o sea para instalar los caños de agua y todo para para el baño más que nada entonces bueno me parece vamos a terminar vamos a terminar este capítulo aunque dure un poquito más sinceramente vamos a terminar un poquito más a ver perfecto y vamos a seguir pintando con esto no se pinta obviamente no a ver perfecto vamos a ver falta pintura si falta pintura vamos a comprar pintura obviamente vamos a comprar esta perfecto un rosado glaciar no como es rosa niebla rosa niebla rosa perfecto seguimos pintando seguimos no más ya estaría bueno dejar todo todo pintadito obviamente vamos 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 que podemos mi gente linda perfecto seguimos pintando esta ventana está bastante sucia no cuenta el pánico ahí la terminamos de pintar vamos 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 perfecto vamos a ver ahí esto ya está ya está faltaría por acá acomodamos esto por acá así así nos queda más cómodo vamos 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 y ahí está esta pieza ya casi está porque porque digo casi porque falta acá bien vamos 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 gente tortuguita tortugones denme ánimos denme ánimos yo sé que ustedes me están dando ánimos así que bueno vamos a ver esta pieza ya está terminamos de limpiar las ventanas ya van a estar limpitas pintaditas lo que viene a ser esta habitación vamos perfecto ponemos esto acá un mensaje un mensaje en instagram creo o al whatsapp bueno a ver ponemos esto acá esto acá y esto acá perfecto muy bien y ya estaría digamos bastante bien si a ver la pintura si bastante bien perfecto vamos al otro lado a ver si hay alguna pintura por acá que quedó acá quedó perfecto quedó pintura nomás igual falta acá no pintar no perfecto vamos a ver y ponemos y yo la verdad me tengo tomado unos ricos mates también gente todavía no comí nada sinceramente me la metí temprano porque me tenían que dar la dosis porque todavía no es no es vacuna son dosis no me tenían que dar la dosis de rusa de de la del tema por el coronavirus entonces creo que pasa es que nada me levanté bueno después fui al banco etcétera y todo eso y llegué y estoy trabajando acá y todavía no comía etcétera así que nada tengo un hambre gente no sean una idea gente no sean una idea así que termino este capítulo voy a comer y después vuelvo de vuelta a la oficina porque en la oficina está en el medio mi casa está atrás y la casa de mis padres está en adelante entonces yo voy a terminar este capítulo voy a comer un poco voy a comer más que nada y después después de comer vuelvo y hago el otro capítulo y así etcétera sucesivamente más que nada vamos a ver ponemos esto acá perfecto vamos 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 seguimos seguimos y justito se nos acabó la pintura del balde así que nada vamos a ver eliminar y eliminar tendremos más pintura abajo en el sótano bueno vamos a darle también obviamente un poquito acá trabajamos acá vamos 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 es muchísimo gente es muchísimo para un solo capítulo esto es como que muy vamos vamos perfecto vamos gente que tengo hambre tengo mucha hambre perfecto vamos vamos que comemos un sanguchito por lo menos estamos jugando con el tortu estamos jugando con el tortu 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 vamos la tortuguita vamos la tortugona que ganamos tortuguitas tortugones aguante el tortu te cuseis tortuguitas esa mesa mesa que más aplauda mesa que más mesa que más mesa 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 a gozar a gozar pan 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 viste como como canta el tortu como canta el tortu te cuseis a ver esto ya está perfecto esto no está ponemos esto igual igualmente claro por así muy bien seguimos seguimos a full seguimos 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 dale que ya casi falta poquito ya casi falta poquito dale que falta re poquito vale la tortuguita hay que poner más huevo que ganamos yo la verdad no sé que inventar a esa gente como que yo la verdad no sé que usted cuando se levantan no sé que toman toman un té café o algo yo tomo un café igual el café para la gente grande sinceramente porque a los chicos les hace mal así que si son chicos o sea no tomen café obviamente porque si no después es como que me van a mandar mensaje sus padres sus madres o algo me van a decir no pero tortú culpa tuya mi hijo tiene no sé cinco años está tomando café así que no no tomen si son chicos no tomen café no 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 a ver bueno esto ya está sinceramente quedó bastante pintura me incomoda eso que que compramos el pedo o sea compramos bastante pintura de sobra entonces como que no sé vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto acá vamos cerramos puertita seguimos pintando ya el sótano ya está primer piso ya está segundo piso casi casi segundo pisito casi 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 y esto no queda así porque terminamos bien vamos a terminar bien mira ya se hizo de día se hizo de día de noche de día de noche papá papá vamos 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 y seguimos digamos así que tortuguitas tortugones si no vamos a durar no sé 20 millones más de minutos entonces no no va al caso hacer también obviamente todo lo mismo puede terminar este de pintar todo todo lo poco que nada vamos a hacerlo tranqui 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 vamos a hacerlo ahora vamos a hacerlo ahora tac 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 me estoy excediendo de minutos no sé nada no a mi no tengo ni idea nada que es idea boludo no sé que dije boludo perfecto ponemos ahí tac falta poco ahí me hace lindo día perfecto esto ya está ahí nada vamos y también acá perfecto voy a vender esto ya que estoy nunca pinten tanto en mi vida nunca pinté tanto pero bueno ahí está ya está perfecto tortuguitas tortuguitas tortugones esto lo vamos a hacer en el próximo capítulo ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el Tortu y nos vemos para el próximo capítulo de How Flipper chao